Porque en Japón de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, sobre los cielos de Japón no vuela un solo avión, porque no con el ruidero del Jumbo Jet van a levantar a los ancianos, a los enfermos o a los bebitos que duermen en los pueblos o en las ciudades del Japón. Siempre es el respeto a las mayorías. Por lo tanto, van a llegar en la tarde o al anochecer, échense un buen baño, una buena cena y descansen, descansen, por favor, de estas largas, largas 15 horas de vuelo. Pero a la mañana siguiente, yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Por favor, saquen su blusa o su camisa a lavar, pero antes de sacarla a lavar, pónganle un billetote de 100 dólares, métanla en la bolsa de la lavandería y ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar, vayan a lo que hayan ido al Japón y cuando regresen en la noche van a encontrar una camisa perfectamente lavada y al lado los 100 dólares. Si no aparecen esos 100 dólares, yo en apuesta pública les pago mil. Y no me echo para atrás porque conozco, y puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente bien la educación formativa que recibe ese pueblo. Cuando salgan a la calle, van a ver estaciones del metro, que alrededor de la estación hay cientos de bicicletas y de motocicletas con que la gente de su casa va a la estación, deja su bici, deja su moto sin cadenas, sin candados, sin llaves, toma el tren, se va a trabajar 8, 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra la bici, agarra la moto con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo como anoche, el municipio de Oaxaca de Juárez, de Montalbán, de Juchitán o de Chuapan, ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como sucede en la estación de Nezahualcóyotl, allá en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad? Cuando nos deberíamos de preguntar, oye, ¿y por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo un principio. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, debe ser de alguien. Si en la universidad te encuentras un arete, digo, un celular, una cartera o un reloj, y no son tuyos, pues deben ser de alguien. Señores empresarios o señores maestros, si en la fiesta de fin de año se encuentran a una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. No es de que yo la vi primero y por eso es mía. Pero fíjense que esta labor no es nada más de los maestros. Esta labor es de toda la sociedad. Porque si el niñito regresa de la casa, mira mamita, mira mamita, esta pluma Power Ranger que tanto quería y que me la encontré en el kinder, y la mamá le dice, ¡ay, qué suerte tuviste, hijito! Y el cabrón se va de suerte en suerte hasta que termine en Almoloya. Cuando ahí la mamá le tuvo que haber dicho, ¿en dónde encontraste escuincles esa pluma? En el kinder, mamá. Pues ahorita vamos caminando seis cuadras a dejar la pluma donde la encontraste. Eso es educación formativa. ¿Y quién lo hace en México? Pero sí queremos que los políticos sean honestos, que los maestros sean honestos, que los empresarios sean honestos. ¿Y tú qué haces por que seamos honestos? Primero cambia tú, ¿no? Primero cambia tú si quieres que tu sociedad cambie. Es muy fácil pedir que los otros sean honestos, que los otros no sean corruptos cuando tú no haces nada por hacer lo mismo y siempre haces lo mismo. Entonces, no, es clabor de nosotros, no es de nadie más que responsabilidad nuestra. Ahora, me van a decir, es que en México es muy difícil. Les voy a decir, es que así somos, no es cierto. Les platicaba que yo soy empresario desde los 20 años, empecé con esta pequeña fábrica de juguetes inflables y estaba estudiando la carrera de contador público. Tenía en la escuela bancaria y comercial. Tenía clases de 7 de la mañana a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la noche. En las tardes, cuando ibas a la bancaria, en las grandes avenidas de México, en los semáforos siempre vas a encontrar a jovencitos que venden los periódicos de la tarde, el extra y lo vaciones. Yo les compraba el extra y lo vaciones cuando estos valían 35 centavos y les pagaba con un billetote de 100 pesos. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando. No te preocupes, 9 y media, 10 de la noche que pase por aquí, me regresas el cambio y no va a haber ninguna bronca. Muchos no me regresaron el cambio, pero otros me dijeron joven, todavía me decían joven, joven, aquí está su cambio. Y esos cuates que me dijeron joven, aquí está su cambio, son actualmente los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México y todavía se dan el lujo de tener casas de campo en el Estado de Morelos o en el Estado de México. Es por ello que yo me autoautorizo para poderme parar en un foro tan prestigiado como este para decirle a la gente de Oaxaca que con México, con su gente, se puede siempre y cuando les des educación formativa. ¿Para qué quieres tener en tu negocio un contador, un ingeniero, un licenciado, un mecánico, un químico con dos maestrías, pero que no es honesto, que no es puntual, que no sabe trabajar en equipo? Mientras más años lo tengas en tu changarro, más daño te va a ocasionar. Los valores no tienen título, no tienen maestrías. y mucho menos doctorados, pero ¿saben qué? Es lo que hace a las familias ser de calidad, es lo que hace a las empresas ser de calidad, es lo que hace a un país ser de calidad. Los valores. Si yo aquí en frente de Santo Domingo me encuentro una cartera, ¿quién yo la vi primero? Inmediatamente veo cuánta lana trae y me volteo hacia la iglesia. Ay, gracias Diosito, ¿cómo supiste que estaba tan jodido? Y tiene la credencial de tómate la foto, la regresaste, Cazuga, y no es la, es la nueva, no es la 03, y la regresaste, Cazuga, y qué bruto eres. Pero cuando te educan bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien, las cosas cambian. Y ustedes se han de imaginar, más bien ni siquiera saben, cuánto tiene que gastar nuestro país, gastar, en tener que poner policías, y todavía policías que vigilen a esos policías, en alarmas, en videocámaras, en cajas fuertes, en candados, en llaves, simplemente porque no se invirtió en la educación de que si no es tuyo, debe ser de alguien, hombre. Por eso, les vuelvo a repetir, los valores son primordiales para que la gente sea honesta. ¿Ustedes vieron hace un mes, un año, perdón, un mes, un año, dos meses, el tsunami, la tragedia del tsunami que sufrió el Japón? ¿Vieron a los japoneses saqueando negocios? ¿Vieron acaso ustedes al ejército japonés? Todos en orden, los viejitos por delante, recibiendo su pequeña despensa, los supermercados bajando los precios a mitad de precio, no por más dinero que tuvieras, comprabas medio supermercado para llevártelo a tu familia, sino nada más lo que ibas a necesitar ese día, las termonucleares a punto de explotar, los jóvenes técnicos trabajando día y noche por reparar el daño, ahí entran los jubilados diciendo que saquen a los jóvenes, que ellos que ya vivieron están dispuestos a dar la vida para reparar ese daño y que los jóvenes sigan viviendo. Eso, señores, se llama... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!